Presenta el siguiente segmento exclusivo IE Consulting, consultora educativa con el ingeniero Maximiliano García Diana Desde IE Consulting continuamos con colones de inversión en el idioma Carla Marleta, contanos un poco de qué se trata el tema de los viajes yo sé que ustedes tienen viajes a Irlanda, Londres, Sudáfrica ponernos un poquito de cómo tiene que ver con las escuelas esto Sí, nuestros viajes al exterior surgen de una necesidad particular y unas ganas de cambiar un poco el enfoque de los viajes tradicionales habitualmente los chicos argentinos que estudian inglés viajan al exterior para hacer cursos de inglés y seguir trabajando sobre el idioma a nosotros nos parece que en Argentina se enseña muy bien el inglés en general los alumnos adolescentes tienen muy buen nivel por lo cual no nos parecía interesante ni necesario que los cursos que se hagan en el exterior tomen al idioma como objeto de estudio entonces nos gustaba la posibilidad de introducir clases que fueran temáticas, que trataban de las culturas de los distintos países donde hacemos estos cursos Irlanda es uno de los lugares que elegimos por varios motivos principalmente por la gente los irlandeses son gente espectacular es muy agradable trabajar con ellos otro de los motivos es la seguridad Irlanda es un país muy seguro por la escala que tienen sus ciudades es fácil, es simple moverse y es realmente muy seguro para los chicos que viajan y obviamente el inglés es impecable la enseñanza en la Universidad de Limerick es excelente y nosotros hacemos foco en la interacción con la gente local los participantes interactúan con jóvenes de la Universidad interactúan con chicos en colegios secundarios interactúan con las familias que los reciben interactúan con la gente en los lugares que van a recorrer lo que queremos proponer en estos viajes son las cosas que solo se hacen a los 15 años a los 16 esta posibilidad de vivir como viven los locales por supuesto tenemos una semana de turismo en Escocia, en Londres en Dublin también vamos a un castillo en el sur de Escocia en el limite con Inglaterra que es una experiencia única es una noche de vivir como príncipes y es realmente muy interesante y una excelente oportunidad para que los chicos pongan en juego pongan en práctica todo el inglés que traen y lo usen para resolver situaciones de la vida cotidiana o sea que no es solamente lo idiomático sino que es una inversión en la sociedad y en la cultura en este caso irlandesa e inglesa exactamente, es eso es irse a vivir como vive un chico de su edad en otro país para esto un año antes de viajar tenemos varias reuniones con los chicos durante las cuales rescatamos sus intereses les preguntamos que quieren hacer específicamente y los involucramos en el diseño del programa es decir que nosotros tenemos como un esqueleto de los lugares a donde los vamos a ir pero las actividades se diseñan específicamente en función de lo que cada chico quiere hacer de modo que cada uno tiene digamos el control o el diseño de su propio viaje e intentamos por todos los medios cumplir sus sueños bueno, seguramente en el próximo encuentro nos estarás contando un poco también del viaje a Sudáfrica sí, cómo no bueno, muchas gracias presentó este espacio exclusivo IE Consulting consultora educativa con el ingeniero Maximiliano García Diana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!